Vale, ¿unas valoraciones del partido? Bueno, pues creo que sobran las palabras porque el resultado lo dice todo, pero si tuviéramos que hacer una valoración del partido, pues hemos intentado, sabiendo la dificultad que tenía el rival que nos íbamos a enfrentar y cómo estaban actuando ellos en casa y la dinámica normal que llevábamos nosotros y que llevamos, pues hacer una primera parte en defensiva, en 5-4-1, en bloque bajo, para hacer un partido largo, para tener seguridad defensiva y la idea que llevábamos era ir a que pasara eso durante la primera parte y luego en la segunda parte o en alguna transición tener nuestras opciones y luego sí que la altura media hora teníamos previsto, pues, intentar apretar un poco más alto, intentar tener el balón y a partir de ahí, pues, hemos podido volver a llegar hasta minutos finales y ha sido todo lo contrario. Hemos empezado bien los primeros 15 minutos, pero prácticamente primera ocasión de ellos 1-0. Creo que el equipo no se ha descompuesto, ha llegado el 2-0 y el penalti del 3-0 antes de la primera parte, ¿no? Una primera parte donde, a pesar del resultado, pienso que el equipo, pues, en esa fase defensiva ha trabajado bastante bien y una segunda parte donde, a partir de su cuarto gol, pues, el equipo se ha quedado abajo y el rival ha hecho dos goles más, podría haber hecho incluso algún gol más y lo que tengo que hacer es, como de mi, de este resultado, ya era analizarlo todos juntos y seguir luchando porque realmente no queda otra. Es lo que hay que continuar y con lo que tienen que continuar todos los jugadores en seguir luchando y en estos cuatro partidos que quedan, pues, se pueden sacar los máximos puntos posibles.